Bueno, ha habido una comisión esta semana que termina y el próximo miércoles va a haber un consejo oficial, un consejo interterritorial. Ahí se van a acordar las medidas para todas las comunidades y sí, hay una propuesta de adelantar el toque de queda en los días de Semana Santa y yo quiero ser absolutamente claro y rotundo. Los momentos en donde se sube la incidencia acumulada es cuando estamos disfrutando de descanso. Ocurrió en el mes de agosto, ocurrió en diciembre, ocurrió también en los días de carnaval y es previsible que pueda ocurrir en Semana Santa. Por tanto, podemos arriesgar por intentar adelantar algo que no podemos, que es esparcimiento, pasar muchas horas con amigos, lo que se ha logrado hasta ahora. Y por tanto, nosotros apostaremos por restricciones duras para esta Semana Santa, creo que debe entenderse. Lo que queremos es recuperar cuanto antes y cuanto antes significa máxima vacunación, llegar al verano bien, llegar a la temporada alta bien y tener mayor seguridad en la salud de las personas con procedimientos que no podemos poner en riesgo porque queramos adelantar noches de ocio, de divertimento y demás. Es verdad que las medidas se van a tomar el próximo miércoles, serán unitarias para todo el país y ahí habrá la Canaria.